Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Ante todo, quiero dar las gracias a todos los que me habéis dejado likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y una vez dicho, vayamos a entrar en materia. Tenemos a la izquierda el gráfico de Bitcoin en gráfico de diario y el gráfico de la derecha es gráfico de Bitcoin en cuatro horas. Bueno, lo que ya sabíamos que Bitcoin, una vez testeada la línea cavicular blanca que tenemos ahí en el cuatro de la derecha, pues iba a proceder esa caída que ha venido. Una caída fuerte de mil dólares. Está ahí prácticamente en los 21.689 en este momento. Está realmente cavando algo más hacia el sur, ya con menos violencia que se pararía ahí en ese soporte. 21.400 hasta los 21.400. 21.600 está parando la caída. Yo creo que llegaremos a los 21.400. Bien, una vez que haya sonado el timbre y nos procedamos, seguiremos. Bien, tenemos la gráfica de Bitcoin en diaria. Tenemos la figura que nos está prácticamente terminando. La figura de esa taza de café con leche caliente que está saliendo en humillo. Muy probablemente el valor, si aguanta bien esos 20.000 dólares, 19.800 por encima de ese precio, vamos a emprender un escenario realmente fantástico, alcista, que nos puede traer realmente muchas alegrías. Iremos viendo si al final termina siendo así o no, pero en principio tiene muy buena pinta. Parece ser que nos va a llevar a ese extraordinario impulso, segundo impulso alcista, que nos pueda traer esas alegrías. Bien, vayamos a quitar el dibujo. Vamos a ver si nos deja. Ahí lo tenemos. Vamos a poner, en este caso, indicadores. Vamos a verlo con Ishimoku. Realmente Ishimoku nos da una perspectiva realmente más clara de hacia dónde nos podemos dirigir. Vamos a verlo con más amplitud. Bien, y esa es la gráfica que tenemos en diario. Estamos por debajo en este momento de Kijun. Todavía seguimos altistas. Ishimoku nos marca con Kumo Verde siguiendo siendo altistas. Matt D nos marca patrón bajista en este momento. Lo mismo que las compras y ventas, lo mismo que las medias estocásticas nos marcan patrón bajista. Es cierto que hemos caído con mucha verticalidad y el precio está haciendo prácticamente una parada, un stop. Una parada técnica. Veremos si al final proseguirá mañana o el fin de semana o la semana que viene hasta esos 21.400. ¿Cuánto tiempo podemos estar ahí parados? Hemos hecho 21.520. Estamos en 21.638. Y podemos estar ahí todo el fin de semana perfectamente y a partir del lunes proseguir ese escenario de caída o darse la vuelta. Iremos viendo. De momento parece ser que le quedan tres o cuatro días bien de caída. Veremos si la caída profundiza o para ahí, en los 21.400, esa caída, las posiciones de compra que tenemos. Vamos a ver las posiciones de compra que hay ahí. Ese es el gráfico de profundidad. Sabíamos ya que vendría a testear prácticamente esos 21.400. Ha testeado los 21.500. Sabíamos que a partir de los 21.600 amortiguaría el golpe con las posiciones de compra que teníamos. Y de momento ha amortiguado el golpe y no ha testeado los 21.400. Vamos a ver si nos deja subir ahí la posición. Esa es la posición que seguimos teniendo. En 21.400 hay 1.100 bitcoins a la compra. Más arriba tenemos en 21.500 tenemos a 392. En 21.500 hay 254. Amortiguará eso sí que es un muro. Amortiguará la caída y podemos estar ahí prácticamente. Yo pienso todo el fin de semana, salvo que si las ventas empujan, veremos si al final profundiza más allá. Pero parece ser que aguantaremos en esa zona, aunque puede también rebotar. En esa zona puede rebotar y volver a testearlo y veremos si profundizamos por debajo de esos 21.400. Y puede haber caída hasta los 20.000. Perfectamente. 19.800 pensaba yo que ahí es el límite máximo de caída. Y veremos si nos damos la vuelta en esos 19.800. En 19.800 ya han quitado las posiciones que teníamos, las han subido arriba en 20.000. Hay 313 bitcoins a la compra. No es realmente ni un soporte en una pared fuerte. Simplemente puede haber una paradita técnica si siguen empujando las ventas. Pero bueno, iremos viendo si este fin de semana iba incrementándose esas posiciones y no lo dejan caer más allá. Bien, en 20.550 tenemos 301 bitcoins a la compra y en 21.000 tenemos 326. Esas son las posiciones que tenemos por la parte de abajo importantes y por la parte de arriba quedan muy arriba las posiciones de venta. En 23.000 hay 332.000 y ya nos iríamos a los 23.500 o 218.000. Prácticamente posiciones muy diluidas, muy pequeñas en el momento que empuje el dinero. Que pueda aparecer la semana que viene. Pueda aparecer en el momento que aparezca el dinero. El activo volverá a recuperar los 23.000, 24.000 con facilidad. Para mí, a partir de aquí, son posiciones de acumulación, de arriesgarse. Y veremos si aguanta por encima de los 20.000. Y emprendemos otra vez un segundo impulso alcista. Vayamos a verlo con las velas de Heiken Ashi, que las tenemos ahí. Ya tenemos la primera vela roja de semanal. Estamos en velas de Heiken Ashi semanal y ya tenemos esa primera vela roja semanal. Todavía no tenemos el cruce dorado. Estamos ahí a punto, pero bueno, podemos proseguir con una vela más roja o incluso dos. Y a partir de ahí veremos si repuntamos otra vez. Pero bueno, los 20.000 a mí me parecen muy lógico que venga a descansar o a testear esos 20.000. Y podamos estar en esa zona, podemos estar perfectamente 15 días. Veremos si con 4 o 5 días más le es suficiente darse la vuelta. Pero podemos estar 15 días, dos semanas más perfectamente en esta zona en la cual está pivotando. Lo iremos viendo. La realidad es que la iremos viendo. No deberíamos perder los 20.000. Si perdemos los 20.000 nos ponemos en una posición complicada, difícil y peligrosa. Lo iremos viendo también, pero de momento los 21.400 es una zona que parece que se va a poner fuerte. Y las ventas les va a costar muchísimo, pues al menos cruzar esos 21.400, profundizar de esos 21.400 y llegar a los 20.000. Lo iremos viendo y veremos hasta dónde podemos llegar. Bueno, en principio lo tenemos todo dicho. Podemos ver a Binance, qué está haciendo a Binance. De momento tenía 38.440 en esa wallet, que es la única que realmente está incrementando y vaciando. Es la única que mueve. Y en este momento ha incrementado hasta prácticamente los 43.000 dólares. Binance le parece buen precio. Está comprando en 21.755. Ha comprado, o sea, ha puesto a comprar y está incrementando la cartera. Para mí es lo que he dicho antes, es la lógica. Pienso que a partir de aquí son precios interesantes para entrar y no esperar al último minuto cuando el valor muy probablemente se dé la vuelta y emprenda otra vez ese impulso racista que ya habremos perdido el tren porque empezará a subir fuerte como un cohete porque posiciones por la parte de arriba, como hemos visto, prácticamente son inofensivas, prácticamente son posiciones endebles y si entra el dinero fácilmente volveremos a estar por encima de los 23.000, incluso 24.000 dólares sin ningún tipo de problema. Bien, en principio es todo dicho. Yo espero y deseo que os haya gustado y que tengáis un buen fin de semana. Suerte a todos con las inversiones. Si te ha gustado, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vamos viendo el lunes.